Wow, es decir, madre mía, muchas gracias a todos los suscriptores nuevos que venís del canal de Alpha por la promo que me hizo Gracias a cada uno de vosotros y bienvenidos a este episodio número 24 de Robb to World que ya está a punto de acabar Y que si alguien la quiere ver completa, como siempre digo, si no, esta es la primera vez que lo digo Tiene una lista de reproducción por el canal donde tiene todos los episodios de este Robb to World Esperemos acabarlo en 3-4 capítulos, o espero yo acabarlo en 3-4 capítulos Y finalizar este Robb to World, espero que lo termine en 4 capítulos, 5 como mucho Voy sin accesorios porque con 14 bajas ya acabo el camuflaje de los accesorios, voy sin accesorios Y también tengo que hacer los tiros deslizados y con el de escama, que es el de inclinarse, la posición de sacanpera que ha sacado en este juego Así que nada, dicho esto vamos a jugar al mapa del DLC, no sé por qué, yo quiero jugar a mapas normales Y no paran de tocarme estos mapas de mierda, yo no lo entiendo Pero bueno, si alguien sabe cómo hacerlo, pues que me lo ponga por la descripción Porque en el mod del Warfare 3 podías desactivar los mapas y juegas a los mapas normales, yo tan feliz que era Vale Tengo que hacer tiros a bocajarro también Madre, ¿dónde están? ¿Vale? Vale, por aquí creo que podré hacer buenos tiros inclinados Y diréis, estarás campeando, tío Vale, no, este era un aliado Sí, estaré campeando, pero tampoco puedo hacer nada No puedo hacer nada, sinceramente Así que Si voy a hacer tiros inclinados tendré que campear ¡Vamos! Bien, ha caído uno Qué difíciles son estas mierdas de tiros ¡Aaah! Vale, me he quedado sin bala Vale, la cuestión es ir y volver ¡Aaah! Bien Vale, vamos a vernos un poco Siempre y cuando tengamos claro lo que queremos hacer Pero los tiros inclinados se deben campear Y no puedo hacer otra cosa Perdemos Charlie, no, Charlie, no No podemos perder Charlie Vale Tengo que hacer también tiros a bocajarro A bocajarro Pero creo que los tiros a bocajarro Joder, me acaban de matar ¿Dónde estaba? Creo que justo cuando me han matado A ver, a ver, quiero verlo esto bien Sí, claro Sí Sí, claro Sí, claro O sea, me ha pegado dos balas Y ha bastado Vale Creo que los tiros a bocajarro Tengo que hacerlos muy cerca Disparándose sin apuntar Así que si pillo a un tío cerca Le dispararé a full Si puedo Porque este mapa En concreto lo he jugado muy, muy poco Tan solo deciros que me he cerrado El Season Pass del Ghost El primer El primer Coño esto El primer Season O como se diga De los cuatro que te vienen Me has cagado el primero O sea Ya veréis Lo mucho que juego al Ghost Vale No, no me lo ha contado a bocajarro Ahí esté muero Imaginad lo mucho que juego al Ghost Que a gente le puede gustar Y bueno, yo lo comprendo Pero Ahí no me gusta Ya está Opiniones colores Y no lo voy a criticar más Y no lo voy a criticar más A lo mejor soy yo Que ya estoy viejo Para los Call of Duty No lo sé O sea Aquí campero A bocajarro No sé si me ha contado Como a bocajarro Pero bueno No lo mato No lo mato La tomo y me piro Vale A bocajarro No me cuenta ¿Cómo se hacen los tiros a bocajarro? Por favor ¿Cómo se hacen los tiros a bocajarro? Madre mía Lo siento chicos Pero me debo poner a campear Y yo lo digo orgullosamente Me debo poner a campear Porque si no No me saco el camuflaje Es cama del Ghost Me voy a poner aquí arriba Y haré un minutito dos Mucho Y me piraré Ahí hay uno ¿Lo puedo hacer inclinado? Sí Vale Eh, hola Ahí hay un tío al fondo Pero Va, pues me tengo que mover ¡Eh! Mierda No lo he hecho inclinado Es que aquí inclinado ¿Dónde lo puedo hacer inclinado aquí? No puedo Eh, este Acá han de ver ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Pero tú qué haces en mi casa, niño? ¡Venga! ¡Fuera de mi casa, hombre! ¡Ja, ja! ¡Fuera de mi casa, cabrón! ¡Madre mía! Vale Eh Y ahora os preguntaréis Tío, te has quedado sin balas Eh Corran A ver si tengo suerte a cuchillo o no ¡Oh! ¡Oh! ¡Pille balas! Vale, saben que estoy tomando Charlie Aquí hay uno No Vale, nada No hay nadie Y no, tomamos ¡Ay! ¿Dónde ha salido ese tío? Vosotros quizás Lo habréis visto Pero yo no Llamarme ciego Toma el respawn O sea Toma el respawn Yo no he visto a ese tío No sé qué ha hecho Pero no lo he visto Flipo ¿Cómo puedo estar tan ciego? Por favor Eh Vale, a ver A por alfa Y nos ponemos aquí Que se asomen Que se asomen Vamos Toma Vamos ¡Eh! ¡Ay! Me cago en la puta Que asco Le tengo al perro De este juego Joder Joder No Un perro No Un perro No Por favor Que asco Le tengo al perro De este juego Vale, 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 vale Este lo seguimos Y lo haremos un tiro Que no lo valí Mierda, no lo Mierda Lo que quería hacer Era deslizarme Pero me cuesta Tienes que ir en carrería Y deslizarte ¿Qué cojones? O sea Qué difícil Madre Esto es como Mira, este sí Este sí que es mío Deslizándome Toma, este sí que me ha contado Por cojones me ha contado Qué difícil es lo de deslizarte Es imposible Es decir Si te deslizas Ya me tonto Pero te matan Genio El que inventó Esto de 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 los camuflajes Las ideas Más bien De estos camuflajes del Ghost Porque Vaya puta mierda Vamos No, no me lo he llevado Qué puta mierda Esto de deslizarte Increíble Anonadante Agüeyesome Y este me lo llevo Venganza Vale Consigue 750 bajas Con esta arma Pero esto no cuenta Como camuflaje Porque el camuflaje Era en 500 bajas Ya me costó eso Ya me costó Es imposible Tío No me jodas Es imposible Lo de deslizarte Madre mía Este sí Este sí Este sí No, no me jodas Oye Me cago En el tío Que hizo Lo del deslizarte Es imposible Que no me toque La moral Porque Ese sí Este sí Pues nada No Pero al menos me cuenta La bocajarro Vale Poco después de deslizarte Bien 10 Llevamos 10 bajas Vamos Creo que son 25 Pues me había deslizado hace tiempo O sea Increíble Tiene un tío por aquí Te vi Vamos a verla aquí Tranquilos Vamos a verla aquí Wow Wow Pelos de punta Que se me ponen Madre mía Vale Voy a colocar Ví los cascos Porque es un poco extraño Pero se me quedan pillados Con la silla Y no me he deslizado Genio Genio No me he deslizado tampoco Bueno Es así Pero he muerto Deslizadas O sea Dios mío Ah que está campeando Vale Creía que estaba Sin moverse Hijo puto Eh Ah Ah Que asco de juego Tío El juego está guapo Bueno 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 Un oracle bien Bueno bueno Lo de que el juego Está guapo Relato Bueno Los duty La No sé No me gusta este juego Pero bueno Lo respetemos Lo respetamos Al menos lo subo al canal Coño Mi canal va de Call of Duty Y un video así De un gameplay Normalito de Ghost Nunca viene mal al canal Aunque bueno Cuando se acabe esta serie Ya me replantearé Si haré otro Rato Wall No lo creo Pero bueno Si a vosotros os gusta Quizás lo haga Vale A ver Oh Esto es una baja fácil Uf Casi me mata Pink Este es mío Me acabo de deslizar No te vienes Se la acabo Ya me matará Ojalá lo pille por la espalda Sería un goce Estará campeando No Este es mío No No me ha deslizado Encima no me No tío No tío No No tío 23-17 No Bueno Putas deslizadas Es imposible Y si dijera Bueno Es que el arma mola Está guapo El arma Por favor Una puta mierda Esta arma Camierdas La camierdas La K sin balas La K de toda Esta arma ya tiene más nombres Que nombres normales Y otra vez me quería deslizar Aunque bueno Si me hubiera deslizado Era muerto Vamos a decir la verdad Nos están dominando Está detrás Uuuu Vale Viene otro Nos están dominando Me cago en Voy a tomarme Voy a hacer algo Por el equipo A ver Ojalá venga alguien Campero Como Yo Lo quiero Campea Sano para tu vida No aparece nadie Me voy a acercar un poquito más Acá me tiraron a la granada A saber dónde estarán Subo aquí arriba Vale Estaba Me ha visto Vas a subir Oracle ha liado Y no veo a nadie Grande Oracle Y aquí tampoco hay nadie Son seis Fantasmas Huele a fantasmas Nada Es que Es que no me Vale, vale, vale Este tío Este tío Ese tío es mío Ese tío es mío Vamos joder No me jodas Qué asco de arma Qué asco Qué asco le tengo O sea Qué asco Por favor El buen Oracle Madre mía Madre mía La tribuli que me puede hacer en Charlie O que me pueden matar y no hacerme nada Madre mía Perdemos esta partida La perdemos Oiga De paliza De paliza Si el equipo tomará a Charlie Y le dice Toma tú Eso voy a hacer Eso Voy a hacer Si me dejan Voy a tomar Charlie Joder Este juego cada vez Uf Es más Toca pelotas Toma megas Mira que he dicho Que no tengo conexión Cuando realmente no tengo No pero Y eso ha sido Navaja deslizante Toma Vamos Nos están saliendo los objetivos Y nos saltamos esto Y vamos a matar ese Vamos Nos está saliendo de todo En este capítulo De todo Y que no voy tan bien O sea Toma deslizándome Y a bocajarro Wow Dos por uno Y diréis Vaya gallo por cierto Y diréis Este también deslizándome Vamos Le estoy pillando el truquillo Esto se acaba en un día Joder Esto se acaba ya No realmente no Pero bueno Que ganas Tengo tantas ganas De acabar ya esta puta serie Ya 24 semanas ¿Sabéis lo que son 24 semanas? Uf Es mucho tiempo Otro 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 deslizándome Creo que ha contado Eso creo que ha contado Mando unos 150 puntos Porque será 15 bajas Vamos Vamos Que me queda un poco Vamos Toma ya otra Estoy en fallar No Era mi Ay Ay Venga Que me lo he hecho Joder O sea Yo estoy disfrutando Por una vez de este juego No sé ni por qué Estoy disfrutando No sé por qué Hacía mucho tiempo Que no me lo pasaba tan bien No sé por qué Es una sensación Extraña Muy extraña Porque Si dijera ser la COVID-2 aún Pero Este juego Tengo tanta ilusión De Toma ya No, me lo han quitado Chorizos Tontas Tengo tantas ganas De acabar Ya este rock Tu golpe Uf Es increíble Vale Encima lo hemos pillado De puta madre Toma Deslizándome Perdemos alfa Vamos Que si tengo suerte Vamos Doble deslizándome Toma Aquí hay otro Rescatador Pero no me ha contado Como a bocajarro Eh, vale Ahí hay uno Lo mato Ah Nada No lo mato En alfa En alfa En alfa Si chacales En alfa Si Espérate Tengo que No, me lo han quitado Eh Madre mía Estaba arriba El campero Hijo puta Eh Especial Amigo Vale Matamos a ese A bocajarro otra vez Digo a bocajarro De deslizándome Y a este ya no lo podemos matar O si, no se Quizás Me trabajas poco después de Recargar Eso era un desafío Toma Dos por uno Madre mía O sea Lo que no me ha salido En ningún episodio del Rapture Me está saliendo en este Por favor Mira, encima Los pillamos otra vez por las partes Es que Venga Deslizándome No Sonizos otra vez Me han quitado Toma Deslizándome Vale Me han matado Ahora da igual Deslizándome 40 bajas ya Madre mía 40 bajas No A ver Toma Ni me ha visto O sea Vamos No Chorizos ¿Cuántas veces he dicho Chorizos en este gameplay? 3, 4 No más Oh Otro dos por la espalda Otro oracol O sea Diréis Si estás jugando Con un grupo de 6 No Es la primera vez Me mata No me mata Es la primera vez Que veo un equipo tan bueno Jugando conmigo O sea Siempre me metía No Era otra baja Siempre me metía Con grupos de mierda Y es la primera vez Que me metí en un grupo bueno Que lleva oracol Que no lleva mierdas Increíble Y encima Es que estoy jugando solo No estoy en ningún grupo Increíble Eso Vaya desfase Vaya paliza Que bien me lo he pasado Joder O sea Diréis que no Pero voy en serio No estoy fingiendo No voy a fingir Para que voy a fingir Me lo he pasado muy bien Muy Muy bien Así que Voy a enseñaros las estadísticas Y voy a dejar el capítulo Oh No No lo siento No no Se juega otro capítulo O sea Es que Este juego Madre mía No puedo creer Que tenga un día tan bueno hoy Encima me toca Los dos mejores mapas De este juego De Strayton Por favor O sea Increíble Increíble Y mientras se carga el mapa Voy a enseñaros lo que me queda Esta no Esta clase no es Es esta Casi A ver Sin accesorios Creo que ya me lo he sacado 25 bajas Después de deslizar Me queda una Sin accesorios Creo que me lo he sacado ya Si me lo he sacado ya Me voy a poner accesorios rápido Esto Y esto Y no me da tiempo a más O sea No me puedo enseñar más Me queda el del bocajarro Que no se como se hacen El escama Y el boscoso 25 Es que me queda una baja Una baja deslizándome Es cama Y luego ya las de bocajarro Que por favor Ponerme los comentarios Por cierto La play ya ha parado O sea Vaya el ruido Supongo que notaréis ahora El cambio de ruidos Una play que lleva ya 4 años Ponerme los comentarios Como se hacen las bajas A bocajarro Por favor La gente que juega al bos Ponérmelo Porque no tengo ni idea De como se hace a bocajarro Creo que tienes que disparar mucho Sin apuntar desde muy cerca Pero no lo sé Confirmármelo Así que En Strayton Un mapa bastante bueno Haré una deslizada Que me queda La acabo ya Luego haré las inclinadas Intentaré no campear mucho Pero no puedo prometer nada Y me quedará nada Para acabar este puto Brod2V O sea Ay que ganas Lo iba a acabar ya Todos los días Hago un capítulo doble Pero no sé por qué Lo quería acabar Y me ha tocado Los dos mejores mapas Así que Encantado Hago Juego otra vez Más bien dicho Vale Lo mejor Lo mejor de este mapa Era Yo siempre me acuerdo Que empezaba aquí Y me iba a la derecha La derecha Aunque a lo mejor Sea a la izquierda Porque la cámara se invierte No lo sé La cámara crece Pero siempre me iba por aquí Y vamos a ver Si puedo pillar a alguien Con las inclinadas No Me ha pillado a nadie Este sí Toma ya Tiro lejano encima Ah Me ha matado Da igual Una inclinada Bien, bien, bien Vamos, vamos Bien fascistengo Tío No sé qué me he tomado Vale a este Toma otra inclinada O sea Este me parece la polla Para hacerse inclinadas Llevar a una arma lejana Vamos Acercate otra vez Vamos Te vayas, maricón A ver, lo tengo atrás Digo, sí, bueno Ya me entendéis Una deslizada Vamos a hacer una deslizada Vamos ¡Ay! 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 ¡Qué poco me ha quedado! ¿Qué te ha dado? ¡Ay! No, 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 no Tío Qué pena Aquí Aquí habrá ¿Habrá alguien? No, no lo voy a hacer ¡Bueno! O sea, esta la veo O sea, esta la veo Amazing ¡Toma! ¡Toma! Deslizadas a tomar Por el culo ya Joder Y ahora me queda La inclinada O sea, campear un poquito Oiga Lo siento Pero no puedo hacer nada más Pasará gente por aquí Pasará gente por aquí Tiene que pasar por aquí Tira una Un explosivo Bueno, no sé qué era eso Sinceramente No, 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 no Joder Puta Puta mierda Me están comiendo, tío No me jodas A ver Inclinadas aquí Todo el mundo sabe Que me va a matar Lo que viene siendo el Heinz Pero no puedo hacer nada Nos han sacado un Heinz No lo entiendo No entiendo por qué Nos han sacado un Heinz Pero bueno Va, racha de 10 O sea, esta es la típica partida Donde me van a tocar Las pelotas Lo que se ve O no Joder ¿Cómo me ha matado ese? A ver Madre mía Madre mía No, no me jodas Que a los enemigos Con lo contento Que estaba contigo No me fastidies ahora Mi equipo también Muy campero todo No le he sinclinado Mala suerte El Heinz Que se vaya ya O sea, que pesado Me lo como yo Me lo como yo Vamos Puta madre Están comiendo en esta partida Sinceramente Cuando el Heinz se vaya La verdad es que Contra leyenda Que el Heinz dura 8 años ¿Por qué no lo ha matado? Lo quiero hacer inclinado Madre mía Otro camperito Pues esa No, no, está aquí Madre mía El camping Madre de Dios Mientras yo haga Las inclinadas Fuerzas de enem... Venga, tío Que me coman la polla Heinz Mira la torreta esa Toma Te la comes Inclinada Esa es inclinada Vamos Inclinada Y el perro ya no lo mata O sea, ya el perro Le llaman Chuck Norris Y a Chuck Norris No lo matas Pues ya está Míralo, míralo Al puto Chuck Norris De mierda Mira, que campero Campero Por el campero Pillás Vale No Lo, el puto maniaco Corran del maniaco Como venga por mí A por el maniaco Puto maniaco El puto maniaco Madre mía El maniaco No me estoy haciendo nada Nada Qué pena Joder, otra vez El perro, tío Puto perro Y este tío está campeando Ahí otra vez Laica pro Y este se va a girar Toma Suerte Ahí, inclinada Escucho un perro Vale, ahí estamos Ahí estamos con el perro Eh, la buena paliza Que nos están pegando Madre mía Esto, esto es el karma No sé por qué Joder Otro perro Madre Otra vez el mismo perro Qué pesado Madre mía Tengo que tocar los cojones Me tenía que haber ido Ya está Me tenía que haber ido Bueno, he ido Digo a acabar la partida O... No Acabar el episodio de hoy Quiero decir Más bien dicho Viene que me había quedado Con los picos que me había quedado Y ahora me toca esta partida De mierda Joder, que reventada Nos están pegando Tengo que tocar bien los cascos Porque, vamos Si no, flipas Ni un inclinado Tampoco me han dejado hacerlo ¿No? Pero bueno Toma uno Y el otro dano Porque se me ha puesto mal Hay uno en Charlie No creo que lo mato inclinado Pero bueno Nah, ni de coña ¿Atrás? Ah, mierda Vamos, inclinado Como pasen ahora Como pasen ahora 8 por aquí Es que vamos Sería la hostia Nah, esto no lo puedo hacer inclinado Ni de coña Joder, otra vez Madre mía El tiempo que lleva este campero ahí Por favor, voy a matarlo Voy a matarle Llámame al ingoloso Pero voy a matarlo O sea, no puede estar más ahí No, no puede estar Campero de mierda Ha muerto bien Ahí, ahí por favor Ahora voy a quedar yo campeando Porque si te la puede Ya está todo el mapa Toma Este sitio La verdad es que digo que es campero Pero me voy a quedar yo Porque para los inclinados No puedo hacer nada más Apunta todo el mapa Y me viene de puta madre Guau Me ha matado Me lo voy a volver a poner Sinceramente Para que mentiros Vale, a ver Inclinado Bien No me lo ha quitado El chorizo Y no Este ya Esto ya es el karma A ver Este verano Madre mía Es que Desfase Bah, me lo quita No sé por qué ahora me está picando Le voy a ir haciendo la cara Y no sé por qué Sinceramente estoy flipando Como que te pica la cara Nunca te había picado la cara Y ahora te pica Porque eres el lo hace inclinado Ah, 19-22 Voy en negativo Estoy quedando con las ganas De hacer algo más Pero nos están reventando Me voy a comer, ¿verdad? Este tampoco va muy mal Están Eh, a ver A ver A ver, vamos a tomar bravo Ante todo vamos a ayudar Al equipo que toma cero Hostia, aquí Una inclinada Una inclinada Le llaman aquí Madre mía La mega inclinada Toma, la mega inclinada Vámonos Otra inclinada aquí El puto ruido de la play Es abrumador Madre mía La de palabras Que vais a aprender conmigo Luego me decís ¿Qué es abrumador? Pues abrumador Ya está Ahí se queda Abrumador Vale, voy a pasar otro No, no me he podido hacer inclinado Pero él lo he matado igual Está campeando el pavo aquí Escucha un perro Toma, por campero Ah, ese ya no lo he matado Pero he matado al campero Pero sí, contra Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo No, no me lo llevo Me lo llevo No, no me lo llevo Joder Ya la muero No, es lo típico Vamos Ay Ah, ah, ah A ver Si alguien pasa por aquí Buah Se lo marca, eh Si alguien pasa por aquí Mierda Ah Me he movido Ha sido el problema principal Voy a ver en este vasillo Que también va muy bien Para hacer las inclinadas Bueno, ya ves que se va bien O sea, ya ahora me agacho Y flipas Vale, ahí está Sabe que estoy ahí Me ha visto Pero mueres Ahora apuntamos aquí Mierda Campero otra vez el mismo 25-26 No sé cuántas llevaré de inclinadas Pero me deben quedar bien pocas Eh Como lo quites Bien Otra inclinada Vamos, joder Si se puede Aquí hay un campero No Está aquí Toma Creo que me ha contado como inclinada Buah No va nada mal este sitio Como ahora pasen Madre mía, mincho ¡Pasad! Joder Pasan Que voy a estar más de lejos No, no va nada mal, eh No, va mal Quiero decir Acá ando de respawn ahora aquí Ya, estoy muerto ¡Wow! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Baja multiple! ¡Vámonos! Con inclinadas ¡Madre tío! ¡No! ¡Dios! Me tendría que haber puesto inclinada Me tendría que haber puesto con otras inclinadas Por favor Me hacía Oso inclinadas seguidas ¡Madre mía tío! ¡Qué espinidad! Joder de capítulo El capítulo más épico El capítulo más épico Por favor Si habéis llegado hasta aquí Dale un puto like a este vídeo Porque Estoy flipando El capítulo más épico Por favor Por favor ¡Ah! Ya me han matado Denguas O sea, con eso ya El capítulo se ha vuelto épico Ya está Madre mía ¡Qué puta crisis idea de capítulo! Vale, he muerto con ese campero Pero bueno Me hacía que haber vuelto a quedar ahí O sea, hubiera sido otra multiple Otra multiple ¡Madre mía! ¡Oh! No lo puedo No Los putas balas de la cajita Toma Encima he salido vivo Increíble Otro Ahora sí pasa uno por aquí Se la goza, ¿eh? Escucho pases No, no me ha visto Madre mía, no me ha visto Perdemos alfa ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Vamos otra doble inclinada! ¡Madre mía! ¡Otra! ¡Otra inclinada! ¡Vamos! ¡Madre mía, racha! Madre mía Creo que ya me lo he sacado O sea, por cojones Me lo tengo que haber sacado Madre mía Tengo especialista ahora Madre mía Tengo especialista Vamos a ir a saco A russear ya, joder ¡Vamos a russear! ¡Ah! Y bueno, no pasa nada Eh... 43, 30 Madre mía Más de 90 bajas Entre los dos capítulos Casi, casi ¿O no? No creo que hayan llegado a 90 Pero si mato a 7 más Sí, habrán llegado a 90 No, no lo he visto Mierda Vamos a ver si puedo matar a 3 más 4 más No sé si me saco a los inclinados Por si acaso Voy a matar a este No lo sé En serio Me den que dar las de bocajarro Eh... Creo, eh Porque creo que me he hecho 15 en este capítulo O sea, increíble Tengo que haberlos Tengo que haberlas acabado por cojones Lo que no me he enterado Si me ha salido Otro campero Madre mía He muerto mucho He matado mucho Lo que tiene que ser un rock to go Bueno, joder ¿Mueres? Ha sido a bocajarro, creo Qué pena Campero Que el campero, por favor Siga ahí Cabrón Ay, la última baja es mía Nah, no la he hecho 45-34 Joder, madre mía El rock to go Más épico Eh... Sin lugar a dudas El capítulo más épico Nada Espero que os haya gustado este vídeo Recordad que lo podéis apoyar con un like Si habéis llegado hasta aquí Yo creo que este capítulo ha sido Bastante, bastante entretenido Como para verlo Me ha encantado hasta a mí Me he divertido hasta yo Que no me gusta mucho el voz Increíble todo Así que nada Lo podéis apoyar con un like Esto queda poco, chavales Cada vez queda menos Un saludo Y nos vemos En el siguiente capítulo Del Rock to Go El K7 En live Así que nada Antes de nada Por cierto Que me olvido Ya me estaba desviendo De todo el mundo Del mundo entero Del universo Del universo Voy a enseñaros lo que me queda Porque hasta yo tengo intriga Quiero saber cuánto me queda Por favor me voy a salir antes Porque me van a meter otra partida Y no quiero jugar otra partida Porque si no se me va a tirar la noche Eh... Subiendo el vídeo Vamos a ver El escama Acabado Toma ya Me queda Tan solo Espera Vamos a Me queda tan solo El de a bocajarro Me quedan Otras solicitudes de amigos Madre mía Cuántas solicitudes de amigos Antes de nada No puedo agregaros a todos Lo siento Si no puedo agregaros a todos Siempre intento agregaros a los máximos Pero no puedo Bueno Que se me va el Road to World Lo quería aclarar Porque hay gente que siempre me lo pregunta No puedo agregaros a todos Lo siento Es mucha gente que me quiere agregar Y punto Creo que tengo un vídeo por ahí Donde lo explico En el canal Si me acuerdo Lo pondré en la descripción Y si no El vídeo es en que se basa mi canal Lo tenéis por ahí Bueno como digo Solo me queda el camuflaje verde El de a bocajarro Tenemos el de nieve Maturrado Otoño Océano Escama Rojo Cáusticos Acordando del anterior Road to World El anterior capítulo Fue cuanto menos Improductivo Por así decir No hice nada Y en este acabado El escama Y el otro Creo que es el No sé El de deslizarse Vamos Increíble Y me queda el de a bocajarro Así que chavales Probablemente el siguiente Road to World El siguiente capítulo Que me lío Va a ser quizás el último Del Road to World Siempre y cuando Por favor Ponerme en los comentarios El camuflaje a bocajarro Cómo se saca No me acuerdo No sé cómo se saca Lo he intentado un par de veces Hacerlo Pero me sale una de muchas veces Por lo cual Solo me queda el camuflaje A bocajarro Y habríamos acabado El Road to World Si me lo decís Si me lo explicáis bien Y me entero Podría acabarlo En el siguiente capítulo Y a tomar por culo El Road to World O sea Increíble Así que nada Me enrollo mucho Un saludo a todos Espero que le deis un buen like Lo compartáis Y os suscribáis Si no lo estáis Aquí me despido Solo me queda el camuflaje A bocajarro Ponérmelo en los comentarios Cómo se saca Un saludo Y nos vemos En el siguiente capítulo Del Road to World Quizás el último Adiós